Cuando nosotros nos dejaban los profesores las tareas más complicadas que en la biblioteca no había esos libros para buscar esa información, pero nosotros hemos recorrido a estas máquinas para buscar esa información y para profundizar esas tareas era más bien que en los libros. ¿Cuántos habitantes hay en el Perú? ¿Y entonces en internet lograron encontrar esa información? Sí. ¿Cuántos habitantes hay en el Perú? Gracias. Gracias.